Hola, yo soy Claume Locotón y te doy la bienvenida a este nuevo sorteo, queridas. Sorteo por el Día de la Mujer, sorteito que trae así como un poquito de amor de San Valentín, aunque en mi país no lo celebremos mucho, pero sorteo. Sorteo con el mayor de los agradecimientos, sorteo para decirles de verdad las valoro mucho, me encanta que estén aquí, que estén en mis redes sociales, me encanta su apoyo, me encanta leerlas, y pues nada, sorteo porque ustedes se lo merecen, ¿sí o qué? Estoy esperando que lleguemos a los 20 mil para hacer un sorteo internacional bastante importante, y es importante que para llegar a los 20 mil ustedes me colaboren compartiendo el video o los videos, y que la gente venga a suscribirse en el canal, así podemos llegar muchísimo más rápido a esos 20 mil seguidores que tanto anhelamos para el sorteito, ¿listo? Bueno, antes que nada te invito a seguirme en Instagram porque allí también voy a hacer un montón de sorteos y las estoy esperando, las estoy esperando, todavía no he empezado con el sorteo para que no se pierdan de nada. Entonces, bueno, te animo a seguirme, por allí estoy como Claume Locotón, por aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales, también te animo a suscribirte si no lo has hecho, y empecemos con esto para no hacerlo más largo. Resulta que con Estela del canal Maquillaje por Estela nos pusimos de acuerdo y dijimos hagámoslo juntas, hagámoslo así tipo colaboración para que las chicas se animen más, para que tengan como más ganas de participar y de ganarse estos premios. Entonces, este sorteo es en colaboración con el canal Maquillaje por Estela, no sé si la conozcas, es una de mis amigas, primero tengo dos esmaltes, efecto gel, y este es Valentía, es un rojo precioso, y este es el tono estilo. Así que bueno, yo sé que a ustedes les encantan, a mí también me encantan estos tonos, sobre todo su pigmentación y el cepillo nuevo, el cepillo, perdón, el pincel nuevo que es súper redondito arriba, hace que no nos manchemos aquí, me parece genial. Bueno, sigamos, de Vogue, en el tono Martini, este labial líquido mate, tono Martini, que es de los Violeta del tono del año, número 555 de la línea mate, de Maybelline, sí señor, sí señora, de Maybelline, estos tonos, bueno, ese tono se llama Naked Coral, y ahora les voy a abrir esto para mostrarles, obviamente no lo voy a swatchar, miren el tono, díganme si no, es un tono precioso, es un tono divino. Y, por último, y no menos importante, tengo esta paleta, yo les pregunté en una de mis transmisiones, que si a ustedes les gustaría que yo sorteara esta paleta, porque yo la tengo, la tengo desde hace bastante tiempo y la disfruto muchísimo, así que miren, está sellada, obviamente no la puedo abrir, ahí se ve la cinta, está sellada, estos son los tonos, como les dije, este sorteo es en colaboración con Estelita del canal Maquillaje por Estela, y entonces quiere decir que la primera regla es que tú tienes que estar suscrita a este canal, y al canal de Estela si vas a participar en nuestro sorteo. Otra cosa súper importante es que el video va a estar abierto desde hoy, 22 de febrero, hasta el día 8 de marzo, y la resolución la vamos a publicar cada una en su canal, entre el 9 y el 11 de marzo, por favor controlen un poquito el afán y todo eso, porque en el sorteo pasado me llenaron de un montón de comentarios por todas las redes sociales, un montón de mensajes, que cuándo, que cuándo, que cuándo, y hasta ahora yo estaba cerrando el sorteo. Entonces presten atención un poquito a lo que les decimos, y también tengan en cuenta que uno se toma su tiempo, que también tiene una vida, y no solamente vive para hacer sorteo. Mentira, pero sí, téngannos paciencia, que seguro entre el 9 y el 11 de marzo estamos subiendo la ganadora, la resolución realmente, y pues nada. Gracias. Gracias.